El sol o mejor Gente que era mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición Tal como lo hice yo Si quieres pásame su número y le marco Pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle Deje por acariciarme Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Ya sabes como soy Solo deja que tus amigas Que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número y le marco Pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!